actualizamos la información sobre este caso, ¿cómo está Juan? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, en directo, bueno, para informar que los siete heridos del accidente aéreo que se registró ayer en la sierra de Piura se vienen recuperando satisfactoriamente los militares, tanto del ejército como de las fuerzas armadas, en el hospital militar de Piura y los dos trabajadores de Contraloría General de la República están en el hospital privado de Catacabos, recuperándose satisfactoriamente según se ha informado. Ninguno de ellos ha sido dado de alta hasta el momento, pero su recuperación es exitosa. RPP Noticias acompañó esta mañana justamente una nueva misión de ayuda humanitaria que volvió al lugar de los hechos. Nosotros hemos partido en uno de los tres helicópteros que tenían fusión junto al jefe del ala aérea número uno, el general Fat Moisés Barat y al gobernador de Piura, Reynaldo Gildes, entregar esta ayuda que ayer, diligencia que ayer se frustró debido al accidente. Llegamos a 3.200 metros de altura hasta el poblado de Chontalí, en Choco y Amango, en donde los pobladores finalmente recibieron la ayuda. Hemos observado desde el aire al helicóptero sinestrado, al helicóptero que aún se encuentra desarrancado en uno de los cerros de la comunidad de Choco y hay un helicóptero que trasladó justamente esta mañana a la Junta de Investigación de Accidentes del Ejército que ha hecho su trabajo de investigación al respecto. Ellos están al mando de un coronel que ha sido designado por el Comando Conjunto para la investigación de este caso. Los miembros de este comité de investigación llegaron con éxito hasta el lugar, pudieron aterrizar en el helicóptero, aterrizaron a unos metros y han recogido todas las pruebas y evidencias que ayuden a esclarecer lo que realmente ocurrió el día de ayer con este helicóptero del Ejército que terminó accidentado en medio de esta misión. Nosotros hemos tenido problemas también en esta parte alta con los fuertes vientos, con el reducido espacio que hay para aterrizar en medio de las montañas. Sin embargo, los experimentados pilotos de la Fuerza Armada, al mando del general Moisés Baraj, hicieron que la operación sea exitosa finalmente. El gobernador regional de Piura, Reinaldo Gilberts, ha pedido al ministro de Defensa que amplíe por 15 más esta operación de ayuda humanitaria, ya que allá en la sierra de Piura, después de los 3.000 metros, hay mucha, mucha población que continúa aislada y que tiene que ser abastecida con alimentos solamente por vía aérea. Esto es lo que tenemos que informar y qué ha sucedido dentro de las últimas horas acá en la región Piura. Adelante, estudio.